Y pues como me dijo, este mes no es, así que sigue practicando, sigue practicando y este, y pues van a estar así volando para, para o en frente Nuestra invitada se encuentra en Guadalajara, la extraordinaria Sheila Rojas Sheila hermosa, tuviste la, la, a ver, digamos, el buen ánimo de compartir con todo el Perú con todas las mujeres que nos siguen, de que habías empezado con un tratamiento para tener a tu hijita. ¿Podrías contarnos, si deseas, cómo te fue, por favor? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué va todo? Bien, 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 bien. Tuve cifre con el doctor, nuevo, este, pero pues es un proceso que, que necesitamos tiempo, este, fue, sí, a mi evaluación, porque me evalué cómo están, este, mis óvulos y, y pues como me dijo, este mes no es, así que sigue practicando, sigue practicando y, este, y pues me van a estar así volando para, para, obviamente, como que de aquí a unos tres meses ya tengo nuevamente una cita, así que pues. Volver a intentar en tres meses. De hecho, toma su tiempo. ¿Qué te dijo Sheila? ¿Por qué? ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban tus óvulos? ¿Cómo, cómo te vio? ¿Por qué te ha dicho que regreses en tres meses? Es decir, como por septiembre, octubre. Mira, lo que sí, obviamente, como que, como ven, este, que el óvulo llega a un punto, o sea, lo que, lo que entendí en realidad, llega como a un punto que no está como bien, este, maduro y, este, y entonces como que no está preparado para, este, el envío o algo así. Entonces, este, pues ya voy a tener que seguir tomando los medicamentos. Y aquí a tres meses, en agosto, que me toca cita, pues ahí todo con calma, yo creo que si más me apresumo, si más me desespero, pues es peor. Esta primera negativa, Sheila, te bajoneó un poco, me imagino, te puso un poquito triste, porque cuando uno tiene la esperanza, cuando uno va con todas las ganas, hace todo lo que el doctor te dice, va esperando y dice, bueno, me van a decir que sí, pero de pronto te dicen que no, que sigas. Sí, obvio, 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 sí, claro, de hecho, tú vas así con toda la emoción, te van a decir, sí, ya, mira, pasa de estría, pero cuando te dice que como que todavía tiene que esperar, pues en realidad, de hecho, sí, como da un poco de frustración, pero a la hora de la obra, en realidad, yo creo que las cosas pasan por algo y está bien, pues, o sea, todo su tiempo, todo su tiempo. ¿Con quién fuiste, Sheila? ¿Fuiste con Sir Winston? ¿Quién te acompañó? Sí, 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 somos los dos, somos los dos, somos los dos, obviamente, y pues está bien, de hecho, como que vamos a seguir tomando los medicamentos, recién tenemos un mes tomando los medicamentos, iba a que, de hecho, mínimo se recomienda tres meses de tomar, nosotros también, no es que queremos toda la locada, queremos que todo sea como que paso a paso. Como tiene que ser, Sheila, como tiene que ser, por supuesto, y estamos seguras que las noticias van a ser más que buenas. Sir Winston, finalmente, ¿cómo lo tomó también? Me imagino que un poquito triste, pero al final te dio apoyo, que es lo que necesitan en este momento. Sí, no, él, de hecho, tranquilo, de hecho, tranquilo, él se programa como para de aquí a tres meses, o sea, él como que se programa para el tiempo que dijo el doctor, o sea, yo quizás como un poco más emocionada, pero él como que, sí, más tranquilo, no, está perfecto. Pero son jóvenes, ¿cuántos años tienen ustedes, Sheila? ¿Cuántos años tiene tu novio? ¿Ustedes son? Treinta y, él tiene treinta y nueve y yo tengo treinta y cuatro. Ya. O sea, pero, pues. Sí, treinta y cuatro tiene Sheila. De hecho, sí, yo sí quito, o sea, yo quiero que el próximo año sí ya, de hecho, estén. Y así será, Sheila, recuerda que tú misma nos acabas de decir que todo lo que uno quiere lo escribe y se proyecta. Un beso a Guadalajara, que te vaya maravillosa, Sheila. Gracias. Gracias.